La primera actriz, Lilia Aragón, murió en su casa debido a problemas con su corazón. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Lilia Aragón del Rivero, quien fuera secretaria general de nuestro sindicato durante el periodo 2006-2010. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos, descanse en paz, escribió en un mensaje la asociación en su cuenta de Twitter. Lilia Isabel Aragón del Rivero, quien era abogada titulada de la UNAM. Fue reconocida primera actriz de televisión, cine y teatro. Nació el 22 de septiembre de 1938 en Coautla, Morelos, y era madre de cuatro hijos. Tuvo dos matrimonios, el primero fue con Enrique Soto y el segundo con Guillermo Mendizabal. Aragón realizó más de 23 películas, entre las cuales están El jardín de tía Isabel, La divina Lola, Veneno para las hadas, Ángel de fuego, entre otras, en televisión. Tuvo una carrera prolífica en donde destacó en telenovelas como Los bandidos del río frío, Cuna de lobos, Rosa salvaje, La casa al final de la calle, Abrázame muy fuerte, y las más recientes, Por amar sin ley y vencer el miedo. Aragón estuvo también dentro de la política mexicana al ser diputada plurinominal del 2004 al 2006. Por el Partido Revolucionario Institucional y una gran parte de su carrera, se empeñó en lucha a favor de sus compañeros actores para que tuvieran prestaciones y servicios. Es por ello que fue secretaria general de la ANDA de 2006 a 2010.